Hola, buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a la sección de las entrevistas, hoy estamos con el canal El Guino, ¿cómo estás? Hola Hola, muchas gracias por invitarme aquí, pues muy bien, ¿y tú? Gracias a ti también por estar aquí con nosotros Bueno, cuéntanos un poco de qué trata tu canal, para la gente que no te conozca, ¿qué haces allí? Bueno, pues básicamente es todo humor, o sea, no consigo hacer nada serio, pero hago humor con diferentes formatos O sea, no me sale ningún vídeo igual en el mismo formato, pues saco sketches Pero humor en sentido de vlogs, ¿no? O sea, sketches En sentido de vlogs, sketches, de vez en cuando hago algún doblaje Y eso, son de diferentes temas, temas cotidianos de la vida, por así decirlo Ajá, o sea, doblajes, humor, sencillo de mostrar algo a la cámara, ¿no? Supongo Claro, exacto, sí, sí O sea, todo el tema de tutoriales, gameplays, eso no, ¿no? Mmm, si hago tutoriales, serían parodias de tutoriales, o sea Claro, claro Entonces es un canal de humor, y esos vlogs que haces, ¿son tú subiendo la cámara? ¿O son, yo que sé, tipo más, como sketches, que son humor? O sea, no son tú, digamos, diciendo algo gracioso, sino más una historia Eh, pues, en verdad es toda una historia que yo estoy contando Porque yo, eh, todos los vídeos que hago son sacados de mi vida real O sea, cojo las situaciones de mi vida y las exagero hasta el máximo Hasta sacarle el punto gracioso Y lo cuento ante la cámara Y bueno, entre medias puedo meter alguna escena así de... de acción o tal, de exterior Y... y hacerlo como parte un poquito más sketch para hacerlo más ameno Claro, claro, y bueno, cuéntame un poco ¿Por qué decidiste, pues, empezar en YouTube? Es decir, ¿qué es lo que tenemos a abrirte el canal y empezar a subir vídeos? O sea, es buena pregunta, eh Apenas lo sé, yo, o sea que... No, pero... Era en plan, empecé yo hace... Era 2014 Y empezaba haciendo un contenido muy diferente a esto Era como una especie de vlogs, pero lo que era para mi clase, ¿no? Era, pues, una coña que tenía Sí, sí, sí Sí, sí, no, pero... Vamos, a partir del aburrimiento Yo dije, joder, pues esto me está empezando a gustar, tal Y empecé con el tema de vlogs Pero, vamos, me quedaba mucho por mejorar Y aún me queda por mejorar un montón Pero fue en más o menos febrero del año pasado Yo andaba en plan de viaje y tenía mucho tiempo por ahí Y fue cuando ya en plan me puse serio En plan rollo continuidad Y leer todo el feedback que llegaba de YouTube en los vídeos Y ir mejorando el contenido Y entonces ya se convirtió en... Más que en una afición Aparte también era una adicción, así que... Bueno, bueno No está nada mal Entonces empezaste por eso Porque no sabías ni cómo empezar en YouTube Dijiste, boom Claro, exacto No sé, me gustaba contar las... Mis experiencias Porque... La mitad de mi vida Yo lo considero como si fuera una película de comedia Así que dije Voy a coger todo eso Y lo voy a meter en formato vlog Formato vídeo Y a ver qué le parece a la gente, ¿no? Y parece que, bueno Pues que está gustando un poquillo Oye, pues eso está genial Y ya sabéis, chicos Que el enlace para su canal Si queréis reírnos un rato Pues lo tenéis abajo en la descripción Y cuéntame un poco ya sobre más tus gustos Y tu vida más personal En tu vida real Eres gracioso como tal Con tus amigos así O simplemente sacas solo ese grado de acceso en los vídeos Bueno, sí que me dicen Es verdad que pongo otra voz O sea, muy diferente Me dicen a veces Tú, no me hables con la voz de los vídeos Y no sé qué Pero sí que soy una persona graciosa Soy una persona muy alegre En plan, con mis amigos Que estoy muy a gusto y tal Me encanta hacer fiesta y esas cosas Entonces nos lo pasamos todos muy bien Ajá Pero... Pero sí, para los vídeos Digamos que En cierto modo Es como una Pequeña transformación O sea, te sacas un personaje Digamos, ¿no? Sí, bueno Saco varios Bueno, varios claro Es una historia Claro, claro Eso está muy bien la verdad Y algún otro gusto que tengas tú En tu vida personal O sea, que nos muestras en los vídeos O que de alguna manera Se ve reflejada en los vídeos Bueno, me gusta mucho Rollo... Yo soy muy cinefilo O sea... Audiovisual Sí, audiovisual O sea, yo es que Siempre he tenido la rama de... Yo estudio ciencias Y siempre me he dedicado como a las ciencias Ciencias ambientales Pero luego Mi gran hobby es Lo audiovisual Y el cine Y... Bueno, videojuegos antes más Ahora no mucho Pero cine Y por eso me gusta hacer De vez en cuando algún vídeo Más cinematográfico Más trabajado Digamos O sea, que son los vlogs O sea, que sí Tú tienes una cámara como tal Te gusta sacarle el partido Sentido de Quiero hacer este plano Quiero hacer este efecto especial O eres más... Sí, sí, desde luego Sí, eso, claro Ese tema te mola, ¿no? O sea, el tema de efectos Todo eso, todo eso Eso gusta, la verdad Y bueno, cuéntame un poco ¿Qué es lo que te animó a... A subir vídeos en YouTube? O sea, en esta plataforma Y no, por ejemplo A otras plataformas que hay Por ejemplo, ahora se ha puesto a moda Twitter Antes estaba Wine Ahora estaba Instagram ¿Qué es lo que te animó a decir? Quiero YouTube Quiero no hacerme, por ejemplo, Instagramer O Twitter Hombre, pues... Yo es que cuando empecé Era eso Tenía unos 16 años por ahí Era... YouTube Era como... Como que estaba en plan Haciendo el tema de Ostras, hay youtubers, tal Y como que empezó la gente A tener esas ganas de Joder, pues me gustaría ser youtuber y tal Yo veía al Rubius con 20.000 subs, ¿sabes? Y decía, joder Me encanta lo que está haciendo, tal Veía, eso, a videópatas y así Y digo, pues me... Me mola mucho Yo también quiero meterme aquí Y sobre todo la capacidad de difusión que tiene YouTube Que... Que es enorme O sea, es... Es muy cómodo para trabajar con él Eso está muy bien, la verdad Y alguna cosa que detestes O sea, todo lo contrario de YouTube En un sentido de Buah, pues esto no me gusta nada de YouTube Quiero cambiarlo Quiero literalmente quitarlo ¿De YouTube? Sí Bueno, siempre te pone ahí Las políticas de posicionamiento de vídeo Así, o... Lo típico Yo veo algunos vídeos Que... Rollo... Muy clickbait O sea, yo reconozco que hago clickbait Como parodia del clickbait ¿Sabes? O sea... Bueno, clickbait bueno, ¿no? Porque realmente si haces un clickbait Que es real O sea, que lo muestras en el vídeo Y sirve para eso Pues sí, está bien el clickbait Pero hacer clickbait ya Claro, no, sí, eso desde luego De forma negativa Eso es otra cosa Sí, sí Desde luego O sea... Sí, no, pero veo que... La evolución de YouTube Todo el mundo la está viendo De forma muy, muy negativa Pero bueno Aparte de que haya cosas Que vayan bien o mal Hay otras cosas Está saliendo un montón de gente Yo estoy conociendo a YouTubers Pequeños y tal Que también los conozco Por vuestras entrevistas también Que, joe Es que es material buenísimo Ya, eso a veces da pena, ¿no? El tema de... De la plataforma Que haces unos vídeos buenos Te lo curras Y luego pues No llega a quien quieres que llegue No dices tal Porque este vídeo que es mejor No está aquí arriba Y el otro está abajo, ¿sabes? Son temas más... Subjetivos, ¿no? Yo siempre digo que YouTube Es una máquina O sea, YouTube No hay una persona humana Que vea tus vídeos Y valora ese contenido Para posicionarte YouTube te lo posiciona Por algoritmos del público Y si el público No la haga convencer O no está bien posicionado Pues mira Para eso está nuestro curso, ¿no? Para explicaros un poco Cómo ayudaros Y todas las ventajas Que damos en los cursos, ¿no? Y hablando de este tema ¿Cuánto tiempo llevas tú Más o menos en BitCast Spain? Yo llevo desde el verano pasado En junio del verano pasado Que ya... Ya me mandasteis un correo Y dije, pues venga, adelante ¿Y cómo te hemos ayudado así A tu canal? Bueno, pues con muchas cosas Sobre todo los cursos estos Que los estoy viendo Me interesan mucho Y bueno Las herramientas que puedo tener Y también Bueno, aparte para crear Y tal Las licencias para conseguir música Sin copyright Eso es un lujo, vamos Y nada, está muy bien Hay un soporte ahí por detrás En la tal que estáis ahí currándoslo Siempre estamos ahí Siempre estamos ahí Currando las 24 horas del día En nuevos proyectos A todos los que se os ve Sí, sí En nuevos proyectos y ventajas Que poco a poco vamos enseñando Y ya para acabar Una pregunta que siempre me gusta hacer A todo el mundo Es que imagínate que tu canal Se hace de éxito Y empiezas a crecer un montón Y empiezas a tener ya Una comunidad muy grande Y a conseguir ya dinero real Para poder vivir de ello ¿Te gustaría vivir del trabajo Que haces en YouTube? ¿O quieres tener una vida Más apartada de lo que es la fama? Tener tu trabajo Y YouTube más Como un segundo medio de ingreso Pero no ser súper famoso Hombre El poder vivir De hacer algo audiovisual Eso sería mi sueño La verdad O sea Aunque no viviera Lo mejor posible ¿No? Pero Pero poder dedicarme A algo que me guste Y que Se ha convertido en mi pasión Desde hace unos años hasta ahora La verdad es que Me encantaría O sea que si por ejemplo Creces un poquito Y una productora audiovisual Dicen Este tiene potencial No lo vamos a llevar Pues eso te gustaría ¿No? Por ejemplo Hombre sí A mí me encantaría Eso sí Bueno pues Muchas gracias Elwino Por la entrevista Por tu tiempo Para poder hacerla Ha sido un placer Y bueno ya sabéis chicos Abajo tenéis su canal Para echarle un vistazo Y ver sus parodias Y vídeos graciosos Que la verdad Están bastante bien Y por supuesto Si eres un miembro De BitCastSpain También puedes solicitar La entrevista Pues para estar aquí conmigo Y como todos Y bueno Muchas gracias a ti de nuevo Para estar aquí con nosotros Y nos vemos en otro vídeo Hasta otra Adiós Vale hasta luego Chao